Lula, chiquitita, ven No, Lula, ven Ven, toma, ven Hola, cosa, hola Hola, cosita, hola Ay, qué bonita Ven, ven, vamos Ven, ven, ven Ven, así, ven Lula, Lula Hola, hola, hola ¿Te habéis visto dónde estás? Hola, 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 sí, hola Hola Ahora, cuando cambiemos Ay, qué cosa Es que es guapa Muy guapa Muy guapa, muy guapa Mira, lo que tengo Hola, hola Mira, Lula, ven Mira, 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 ven Mira, Lula Mira, Lula Lula, ven Ay, qué guapa Así Venga, así, así Así, niña, así Ven, Lula, ven